Preguntó hoy a la tarde un albino de estar en el hospital. Es una persona, no hay más que embalminar, una persona de estar gocés. El problema es que esta vez no puede tocar gocés. Está prohibido tocarlo. El problema es que esta persona, que está en la cama, él pone la mano así, como una persona que no puede agarrar la mano. La familia tenía mucho tiempo, pero no puede agarrar la mano. Puede o no puede. Está prohibido, está prohibido, está prohibido, está prohibido, está prohibido. Entonces, esta es la clima, está escrito muy claro en el libro, Nismas Chayim, Nismas Ebram, El nombre de la autor de Shabbat Kirchata. El dijo ahí, de puede. Puede poner la mano, y no considera de no tocar gocés. Entonces, si puede poner la mano así, pero él mismo va a agarrar, no hay problema. Entonces, puede hacerlo, de esta forma puede hacerlo. Este es uno. Segunda pregunta. O, si usted la preguntó, yo no quería decir, voy a decir una cosa más fuerte. Más fuertes de una mamá, del hijo de ella, a lo mejor en Balminán, está gocés. Bueno, no leemos. Es niño. Ella quería tomarlo, está niño. Ella quería tomarlo la mano para antes de morir, morir bien. Con este niño es de la mamá. Ahí está escrito en el libro, de no, no puede hacerlo. Este es considerado, tocarlo, pues, este no puede hacerlo. Este es de la mano, sí, este no puede hacerlo. Ahora, preguntó otra persona. ¿Hay una explicación de ahí lógica? Si quiere, yo voy a explicar en particular, porque el tema no está... No está mal. Sí, no está en el Shabbat. Ahora, un minuto, se va a decir eso para el Shabbat. Una persona preguntó hoy, El asunto es así. El asunto es lo que pasó. Él tiene vuelo a Israel en jueves. Este jueves. ¿Qué quiere decir? El segundo día de Shabbat. Porque Shabbat es Mercúles y jueves. ¿Por qué hizo así? Porque esta persona entró idea buena a la cabeza Es el que quiere vivir en Israel. Pero la forma que el vivir es así. El negocio de todos tiene aquí. Él quiere vivir así. Tres meses aquí trabaja, en el negocio de todos. Y un mes en Israel. Otra vez tres meses aquí, otra vez un mes en Israel. Según él, si él va a vivir un mes completo en el Israel, Él se considera como una persona que vive en Israel. La persona que vive en Israel es un día. Si es un día, se mete a Mercúles. Si es Mercúles del jueves, para el eschol. En el Israel, en el jueves, todo trabaja. Entonces, si trabaja, todos podemos viajar. Por este motivo, compró el boleto para este jueves. La idea buena. Pero aquí son muchas cosas de falta, poquito, información de al-ahá. Uno es, primero, porque un mes en Israel no considera nada. No es por este motivo, él es Israel. Él vive aquí, la panoza de él es aquí, todos. Entonces, esa persona considera mexicano. No considera Israel. Necesitan ser dos días completos, como todos los mexicanos. No hay diferencia. Ahorita, este uno. Segundo, nunca sea el Israel. Vamos a decir, una persona dice, él vino aquí. Él es el Israel. Entonces, este asunto, sí. Pero cosas de... Menachos. De menachos, de trabajar, nunca sea vecina. No puede trabajar, no hacer nada. Más razón, cuando quiere viajar con avión, es cosas de... No hay vecina. Está prohibido, nunca sea, se edicó completo. Entonces, esta persona, otra vez, ¿qué necesita hacer antes de comprar boleto? Preguntar para saber qué día necesita comprar boleto. Adiós. Adiós. Adiós.